¿Cómo estás, hermosa? Buenas noches. Buenas noches. Hay un poco de retorno, creo. ¿Sí? A ver. Yo estoy aquí disculpándome, excúsenme, que ya estoy en pijamada. Ay, tan rico, divino, divino. Bueno, nena, entonces, este live, para responder muchas de las preguntas de las personas que han querido saber, un poco más sobre las terapias que tú haces a distancia, que también las pueden hacer desde Miami contigo personalmente, ¿verdad? Claro, claro. Ok. Y saben que, nena, hace estas terapias como una máquina que la inventaron en la NASA. Cuando nena me habla de esto, yo digo, ¿what? La máquina. Explícanos, nena, un poco para que entendamos de qué se trata exactamente y qué hace esta máquina. Claro que sí. Bueno, mira, primero me presento. Mi nombre es nena Agustí. Yo soy terapeuta holística y tengo 10 años manejando este equipo maravilloso que lo crea un físico cuántico de la NASA, Bill Nelson. Y él crea, tiene un hijo autista. Su primer hijo es autista. Y la abuelita, que es la que lo cría prácticamente y tiene un amor incondicional para la abuelita, sufre de cáncer. ¿Qué pasa? Que él empezó a seguir exactamente todas las indicaciones de los médicos, con sus fármacos, etcétera, y la abuelita, quimioterapia, radioterapia, etcétera, y la abuelita se muere. Entonces él se empieza a cuestionar, bueno, ¿cómo es posible si yo sigo exactamente las indicaciones de los médicos tal cual? ¿Por qué ella no tuvo ninguna mejoría? Luego viene lo del niño autista y lo mismo, lo medican, lo medican, lo medican, y resulta que tampoco tiene mejorías. Entonces él empieza a averiguar otras alternativas. Y se va por la medicina holística, la acupuntura, la homeopatía, las flores de Bach, iridología, reflexología, una cantidad de terapias holísticas. Y él dice, pero caramba, yo no puedo ir de uno al otro, o sea, era del homeópata al iridiólogo, al reflexólogo, al quiropráctico, al acupunturista. Y había muchos especialistas, pero muy dispersos. Pero el niño empezó a mejorar. Entonces él dijo, bueno, yo tengo como físico cuántico que maneja una alta tecnología, voy a crear un protocolo. Y la probabilidad de las posibilidades, ¿no? Claro, además un tipo que tenía la tecnología, y yo digo que Dios lo puso a vivir esas experiencias, para que justamente creara este equipo en donde a través de ondas cuánticas dirigidas a la salud, empezara a darle salud a la gente, ¿no? Pero él entendió con todo su proceso de que nosotros no somos sino seres integrales. ¿Con qué quiero decir con esto, Dayana? Que somos salud integral. Así la tenemos que atender. Somos cuerpos físico, emocional, energético y mental. Somos cuatro cuerpos en uno solo. Las personas creen que solamente atendiendo el cuerpo físico te vas a sanar. Y resulta que es la armonía y el balance entre todos tus cuerpos los que te van a dar salud integral, ¿ok? Y eso es lo que hace este equipo. Este equipo, en una hora y media que dura la terapia, en una hora y media recorre tu cuerpo físico, recorre tu cuerpo emocional, recorre tu cuerpo mental y tu cuerpo energético. Entonces, equilibra y balancea todo esto y el resultado es maravilloso. Sí. Ustedes saben que cuando Nena me está haciendo la terapia, claro, ella ya les había contado que, bueno, no cruzo las piernas, quédate dormida. Y yo, ajá, quédate dormida, me voy a quedar viendo para el techo. Y también como con las ganas de que cuando termine me cuentes que fue lo que me tienes que contar. Olvídense de eso. Yo, como les dije, yo si las tenía cruzadas, las puse derechas, inmediatamente me quedé rendida con algo así como que inmediato. Yo no sabía, pero yo no te dije nada. Porque hay personas que te dicen, nena, no va a ser fácil que me duerma a las nueve de la noche. Y tú y yo digo, ah, bueno, ok. Sí, dormí riquísimo. Pero lo que quería decir, lo que quería comentarles a ellos con esto también era que cuando nos ponemos en contacto después, al siguiente día, cuando fue que tú me contaste cómo fue la sesión y me mostraste los videos de mi aura y las limpiezas que se estaban haciendo, miren qué mágico es ver el aura que tenemos. O sea, sí. Y es increíble porque la máquina, somos energía y todo es energía. Lo que hace la máquina, para que ustedes entiendan, es que la energía cuántica, no importa si tú estás en mi consultorio, no importa si tú estás en tu casa, en cualquier lugar del mundo, no hay distancia para la energía. La energía es energía y tú la tienes que dirigir para afectarte en salud positiva. Entonces, lo que hago yo es pedirte los datos, en este caso yo te pedí, Dayana, a ti todos los datos, ¿verdad? Los ingreso a mi computadora y pongo, básicamente me vas a describir tú en qué necesitas ayuda. Entonces yo ya, pero hay una cosa mágica que es maravillosa. Los primeros 10, 12 minutos de la terapia, la energía cuántica va a recorrer todo tu cuerpo y va a ser como un scan. Va a recorrer todo tu cuerpo de arriba a abajo. Y ella, la energía se va deteniendo en ciertos lugares. Donde ella se detiene es que tú necesitas allí reparación o desbloquearse o de pronto encuentro un órgano enfermo o una glándula mal funcionando, etc. Entonces, ¿qué hace? Y en esos casos, la energía, pero, ajá, si hay un órgano enfermo, ¿como que lo sane inmediatamente o es un tema de proceso? Yo veo que se para allí y empieza a hacerle electroacupuntura. Empieza a trabajar con los meridianos energéticos como la medicina oriental. Entonces empieza a hacerle electroacupuntura o irideología o empieza a mandarle vibracionalmente homeopatías o flores de Bach. Todas aquellas medicinas a nivel vibracional. No te las tienes que tomar. Las tienes grabadas a nivel vibracional. Más de 3.000 homeopatías. ¡Guau! Tú recibiste medicina totalmente sin saberlo. No, y todavía me he sentido... Y les dejé a todas las personas que están y que ahorita nos están viendo, lo pueden ver en el story también, les he dicho que, sin darles muchos detalles personales, una anécdota que me sucedió en estos días y después de la terapia, fue que, bueno, recibí una noticia que en alguna situación me hubiese impactado bastante. Ok. Y quizás mi reacción hubiese sido completamente diferente a la que tuve, porque es algo... Bueno, todos reaccionamos de alguna forma y si es referente a alguien que queremos, sabemos que nos preocupamos, si es referente a algo que deseamos, puede ser que tengamos algo otro tipo de sensación o sentimiento. Total. Y después de la terapia, fue como que, ok, pero todo está bien. Una reacción totalmente diferente, totalmente en control, totalmente en balance. Hasta tú te sorprendiste. Fue como que no tuve el instante de pensar otra cosa, sino lo que tenía que pensar. Y yo dije, wow. Y lo importante es que mantuviste tu control y la noticia no te desequilibró. Exactamente. Me encantó, me encantó. ¿Por qué? Porque estás en balance, porque estás en luz. Una de las cosas que yo te conté en tu caso particular fue que yo irradié muchas cosas y te hice en balance, sobre todo a nivel emocional. Entonces, ¿qué hago? Para que tú veas qué lindo esto. El amor, Dayana, es una frecuencia. Es una vibración. Claro. Ahora, es una frecuencia tan alta y tan poderosa, que si nosotros viviéramos constantemente en este amor incondicional, nosotros no nos enfermaríamos nunca. Pero, ¿qué hace el ser humano? Entra en miedo, entra en temor, entra en rabia, entra en estrés, entra en ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Hay un carrusel de emociones siempre en ti que desestabilizan esto que tú sientes ahora, que es esta armonía, esta paz, esto que no me quiero levantar porque me estoy disfrutando. Es así como tan rico esa sensación de relajación. Sí, porque es un cansancio. No, cansancio es cuando no te puedes levantar. No, no, no. Relajaciones, no me quiero levantar porque me siento tan rico que me quiero estar aquí conmigo disfrutando este momento. Sí, divino, divino, divino. Entonces. ¿Sabes que también estoy impactada que todavía no se ha ido? No, no, te dura. Quiero más. ¿Quieres más? Claro, y te voy a dar más con todo mi corazón. Mira, una cosa, nena, disculpa, pero, ajá, y sí, ponte que yo quiero más porque estoy, ya diste, esta sensación es muy rica. ¿Esto se puede hacer que tan seguido? Para ti que no tienes ninguna enfermedad una vez al mes es más que suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no puedes reparar tras reparación. Le harías daño al cuerpo. Recuerda que el exceso de energía es tan malo como la ausencia de energía. ¿Ves? Claro. Entonces, tú no puedes, ya, ya tú reparaste, tú estás perfecta por un mes. Si a las tres semanas empiezas a ver un poquito que te baje, yo te refuerzo, te hacemos otra terapia y ahí vas más arriba, más arriba, más arriba. Ahora, yo tengo personas que tienen en mi consultorio que vienen a visitarme que tienen cáncer, que tienen depresión, ansiedad, que están medicados, que tienen fibromialgia o migrañas o cosas así. Claro, esas personas sí de pronto requieren una vez a la semana o cada dos semanas. Lo ideal sería cada dos semanas, inclusive con cáncer. Ok. Ahora, yo quiero hacer una nota importante porque, sobre todo las personas que están pasando por unos tratamientos de salud y hasta emocionales, o sea, siempre tenemos que, y me corrigen, nena, si estás en desacuerdo, también quisiera escuchar tu opinión. Yo pienso que, independientemente de lo que nosotros estemos haciendo a nivel energético o las otras opciones, terapias que nosotras podamos, que con las cuales nos identifiquemos y nos parezcan ricas, siempre no podemos dejar de continuar con, según sea, el tratamiento de salud que estemos cumpliendo, este tratamiento de salud, hasta que veamos la diferencia en nuestro cuerpo también, que sepamos que, porque si hay un doctor al que estamos viendo y hay una terapia que hay que seguir, con todos los puntitos sobre las ideas, pues, continuar haciéndolo, y esto sería como un suplemento que estamos agregando a... Son terapias complementarias. Como la terapia, como mi terapia, la terapia de energía cuántica, es natural, no te doy medicinas, solamente es energía, puede ser complementaria a cualquier otro tratamiento médico. Exacto. Es compatible con cualquier tratamiento. Total y absolutamente. No le va a hacer daño ni a uno ni al otro. Se van a complementar. Más bien, yo tengo personas que vienen a mí con cáncer, que deciden hacer quimioterapia, y tengo personas que deciden no hacerse quimioterapia. Claro. Yo las trato las dos. Las que se hacen quimioterapia o radioterapia, van avanzando rapidísimo y no tienen efectos secundarios. Ajá. Increíble. Wow. Se hacen quimioterapia y la de al lado está súper afectadísima con los efectos secundarios de la quimio, tumbada, y mi clienta está como like, ok, la próxima cuando es, mucho más, o sea, el cuerpo le responde de mejor manera porque está reforzado energéticamente y no va a caer en la depresión de salud a consecuencia de la quimio o de la rabia. Igualmente sí es emocional, ¿verdad, nena? Perdón que te interrumpa, pero quería como que agregar a este espacio, a este fragmento que estamos agregando de la parte de continuar los tratamientos por lo que seguíamos haciendo. La parte emocional, si nosotros estamos, si oramos, si vamos a la iglesia, si meditamos, si tenemos un, sobre todo también el régimen alimenticio, yo no le diría régimen porque esa palabra, pero. Los hábitos en general, los hábitos en general, por eso es que yo estudié nutrición y estudié, yo soy coach de hábitos y soy life coach, y tú te habrás dado cuenta que muchas veces, aunque no esté dando terapia, estoy haciendo, coachando a la gente. Hacia. Y, ¿qué es lo que hago? La persona que tiene cualquier diagnóstico, cualquier sintomatología, seguramente está afectada, aunque sea el problema físico. Tú tienes, no sé, cualquier persona tiene cáncer de algo. Esa persona, nada más en la noticia, la afecta emocionalmente. Por eso es que yo tengo que tratar al paciente emocionalmente, físicamente, energéticamente. ¿Qué es energéticamente? A lo mejor preguntarán. Claro, yo limpio toda la energía electromagnética, el campo electromagnético que rodea tu cuerpo, que se llama aura, tiene que estar vibrando en luz, tiene que estar vibrando en altas frecuencias. Cuando yo esto me deprimo, me estreso, o recibo energías negativas o densas, esa capa empieza a ponerse más estrechita, vibro menos, y puede vibrar con alguna densidad que a mí no me va a dar salud. Entonces, ¿qué hago yo? La limpio, la expando, le pongo alta vibración y frecuencia para que seas luz, y por eso empiezas como, wow, hay gente que te va a decir, oye, ¿qué te hiciste? Estás como más linda, estás como radiante. Siempre te dicen algo diferente. ¿Por qué? Porque energéticamente es como si una pieza hermosa está llena de polvo. Tú la vas y la limpias. Es la misma pieza, pero brillante. Entonces, es hermoso cuando limpias el aura de la persona, eso se llama salud energética. Lo mismo que irradiarla con frecuencias de amor, que es lo que te estaba hablando anteriormente, para sus problemas emocionales. O irradiarle un órgano que esté degenerado para sus problemas físicos. Todo eso lo hace la terapia de energía cuántica en una sola sesión. ¿Qué pueden recomendar para mejorar esa energía todos los días? Frases, libros, ¿dónde podemos empezar? Conexión con la naturaleza. Me encanta esa pregunta, me encanta esa pregunta. Conexión con la naturaleza. Hoy en día, los seres humanos estamos completamente aislados de la naturaleza, encerrados dentro de estructuras, respirando mucho aire acondicionado, bajo luz eléctrica, en frente de los computadores, en frente de los celulares, en exceso, con muchísima radiación. ¿Qué nos hacen balance y equilibrio? Sal afuera, respira oxígeno puro, conéctate con la naturaleza, camina descalza en la grama o en la arena, toma sol, toma mucho agua, y esa conexión con los cuatro elementos te vuelve a elevar la energía de tu cuerpo. Y mis dos Biblias, yo se las recomiendo. La Biblia y El Poder de la Hora de Cartole. El Poder de la Hora, maravilloso. Para mí también, y la verdad que si no me he separado. Maravilloso, maravilloso. Entonces, lo importante es que sepamos que, por ejemplo, conmigo, uso un aparato de alta tecnología creado en la NASA, sí, pero yo te guío para que tú, con conciencia, hagas tu estilo de vida saludable y lo lleves tú el control de tu salud. Que no le pongas tu salud en manos de ningún fármaco, de ninguna medicina química que te va a contaminar, que te crea adicciones. ¿Por qué? Porque no logramos absolutamente nada. Logramos con eso tapar sintomatologías, pero el diagnóstico lo seguimos teniendo. Exacto. Entonces, lo único que hago yo es ir al fondo, ir al origen y a la causa de la enfermedad. ¿Qué le afectó a mí emocionalmente que yo pude, con el tiempo, haber degenerado células y haber provocado un cáncer? Exactamente. Eso es lo importante. Todo tiene una causa. Claro, eso es lo maravilloso. Ir al origen, sanando esas emociones, llorándolas, sanándolas. Entonces, yo te preparo como me prepararon a mí, mentalmente con afirmaciones, decretos, visualización, el poder de la palabra, el poder de la palabra, el verbo, positividad. También, que yo soy sana, fuerte y poderosa, en que yo tengo una salud maravillosa porque yo me la merezco, porque yo me trato bien. Cuando yo me trato con amor, todos mis cuerpos y empiezo a meditar, empiezo a serenarme, empiezo a decir, ¿qué alimento puede tener mi alma? ¿Qué alimento puedo darle yo a mis pensamientos? Sí, medité malísimo. Y todo venga, yo veo la diferencia en mi forma de sentirme, en mi forma de actuar, en mi forma de pensar. ¿Tu cuerpo habla? Sí, claro. ¿Tu cuerpo habla? Y rápidamente empieza a decir, no estoy durmiendo igual, no tengo la misma. Tenemos que saber, muchas veces nos dicen, y tú no paras. ¿Entiendes? Entonces se te debilita el sistema inmunológico y caes enferma. Ah, pero yo no te estaba diciendo que pararas, ahora paras a juro. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, hay que escuchar constancia y disciplina. Con la salud pasa exactamente lo mismo. Si yo me tomo un jugo verde, no voy a tener salud. Tampoco si me fomo un cigarrillo, me voy a enfermar. Es la constancia de todo lo que hace mi diagnóstico virtual, como tú que estás en New Jersey y yo estoy en Miami. Entonces, si estás en Miami, puedes venir a mí. Y si estás en cualquier lugar del mundo, puedes disfrutar de esta energía maravillosa, de igual manera como la disfrutaste tú ese día. Mira, nena, por ahí me... La terapia dura una hora y media y el costo son 100 dólares, ¿ok? Todavía. Así que vamos a hacerla. 115 dólares. Y como te digo, es lo mismo el tiempo, es el mismo el costo. Y un descuento, así que les vamos a dar hoy. Así que si los que vean el video les das un descuento, que diga que viven el video contigo y Dayana. Sí, pero sí es importante que ustedes sepan que se dejen guiar, que siempre lo podemos hacer por nutrición. Desacerar el cuerpo, salir a la naturaleza, tomar agua, dormirme día a día, todo lo que tenemos pendiente por estos momentitos para recordar que tenemos que tomarnos un espacio para respirar, para nosotros, para... Vean el post, por cierto, que puse ahorita, a principios de semana, ayer, para la semana, hablando sobre la sabiduría y la inteligencia. ¿Qué prefieren ustedes? Yo sé lo que yo prefiero, obviamente, pero que ustedes tienen que también elegir. Recuerden que si no van de la mano, o si van encima de la otra, todo tiene que... Entonces, bueno, trabajen también eso, no solamente todo lo que dice el libro, pero también conocernos nosotros, nuestro corazón, nuestros sentimientos, es lo que nos hace bien a nosotros para poder así también actuar en bien para los demás. Así está, como estábamos hablando el otro día, cuerpo, mente y alma. Y es cuerpo, mente, alma y emociones. Son esos cuatro cuerpos, ¿no? Pero es importante que sepemos que todos tenemos que estar en balance para tener salud, todos tienen que nutrirse correctamente para tener salud, y no puede estar como una patica coja. Yo digo siempre el ejemplo del carro. Si somos cuatro cuerpos, físico, emocional, mental y energético, y es como el carro. Si un caucho está empichado, aunque tenga las otras tres completamente nuevas, no anda. Entonces, tenemos que tener balance en nuestros cuatro cuerpos para que nuestro vehículo funcione de la mejor manera. Y no importa si de verdad estás aquí, o estás en Miami, o estás en cualquier parte del mundo, llámenme. Yo a veces doy asesorías y me da risa, ¿acorda? Porque el otro muchacho estaba en Viena. Entonces te dicen, ¡guau! ¿Y qué horas allá más o menos, ¿sabes? Me pueden llamar por WhatsApp, yo doy muchas asesorías, y por supuesto terapias, ¿no? Pero es importante cuando de pronto esto dicen, bueno, ¿qué es la energía cuántica? De pronto es un poquito, una manera medio extraña o medio diferente, pero hay que utilizar la gran tecnología, la alta tecnología, la ciencia, llevarlo a nuestro favor, ¿verdad? Para poder sanar y para poder entender que todas las cosas tienen que estar en equilibrio. Miren, recuerden que, bueno, si no lo habíamos hablado, Nena trabaja desde la luz. Desde el amor, desde la luz, desde lo más bello que hay. Así que, bueno, yo, me preguntan que a qué iglesia voy, voy a iglesia cristiana, por aquí cerca de donde vivo. Yo soy religiosa, católica, cristiana, creo en Dios. No me identifico con una cultura, no soy fanática, pero sí necesito estar muy cerca de Dios. Dios en mí y conmigo para todos lados. Amén. Entonces, identifíquense, amén, amén. Y gloria a Dios por este momento, porque nada de casualidad lo habíamos hablado, Nena. Y estas son oportunidades que nosotros tenemos para ayudarnos. Acuérdense que también Dios ha dicho, ayúdense, que yo los ayudaré. Entonces, tenemos las herramientas, tenemos que seguir averiguando, no alejarnos de lo espiritual, no alejarnos del Todopoderoso, de lo que ustedes crean en lo que crean. Con Lupe de A4Ace también nos estuvimos conversando en algún momento. Había una persona que le decía, pero yo no creo en nada. Entonces ella le digo, bueno, entonces rézale a tu nada. ¡Ay, qué bello! Sí, sí. Agárrate de tu nada. Tenle fe a tu nada. Todos nosotros tenemos algo. Entonces, bueno. Pero yo quiero aclarar que de verdad, de verdad, para mí la espiritualidad es muy importante. Cuidado, si no es muy, muy, muy importante. Pero tenemos que saber que Dios no está dentro de una iglesia. Dios no está allá arriba con una bata ni nada. O sea, Dios está aquí, en tu corazón. Y lo que tienes es que... Pero hay que aprender a entender lo que nos dice Dios. Y tenemos que escuchar... Que tenemos que estar aquí, escuchar nuestro corazón, sentir. Y sentirnos como esa chispita de la misma luz de la fuente universal. Porque si nosotros creemos que si no vamos a la iglesia, no estamos cerca de Dios, no. Estamos cerquísimas, aquí. Mira, tan cerca como que está en tu corazón. Sí, sí, sí. No, definitivamente. Completamente de acuerdo contigo. Pero yo no... No pero, pero... Y agregando a eso, investigar, averiguar, leer, entender qué es lo que nos quiere decir Dios con las cosas. Porque no solamente también... O sea, no podemos malinterpretar ni traducir cosas que nosotros pensamos que son. Hay que conocer realmente la palabra. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de las lecciones de la vida? Y hay formas de hacerla. Y bueno, las herramientas están at the tip of our fingers. Ok. Aquí me encanta decir... No hay excusa. Espiritual y en Dios está en todas partes y en nuestros corazones. Así es. Así es. Así es. Es hermoso... Y es hermoso cuando tú te entregas realmente porque empiezas a tener certeza y confianza. Ya te dije. Conectadas al amor, ni al temor. Con certeza y con fe. Amándote. Mira, si te conectas con la frecuencia del amor, nunca enfermas. No te conté lo... Bueno, te voy a terminar de contar esta cosita. La máquina, la terapia cuántica, tiene esa frecuencia metida en hertz, que es una alta frecuencia, que es la que se equipara como la frecuencia del amor. Y cuando yo hago el protocolo emocional para depresión, ansiedad, angustias, rencores, rabias o adicciones, todo, yo contrarresto todas esas emociones con la frecuencia del amor. ¿Cómo te vas a sentir tú cuando te llenan de frecuencias de amor? Pum, vas para arriba. Sí. Es hermoso. Como un gradito, como yo estaba así flotando tanto. Cuéntame, cuéntame eso, Dayana, porque Dayana me cuenta, nena, tú me estabas haciendo la terapia, yo estaba acostada en mi cama y yo me sentía como un marshmallow. Qué bella. Sí, divino. No, es que fue cuando me desperté que me sentí así como un globito, como... Como un globo. Como, no sé cómo explicarlo. Explotando. Explotándolo. Era como una esponjita así como... No sé cómo explicártelo. Muy rico. Qué sensación rica, ¿no? Muy rico, muy rico. Una relajación de estas de las que... Bueno, me... Es una relajación de estas de... No sé si alguien ha tenido la oportunidad en algún momento de sentirse así, pero es como cuando uno hace jardinería y luego meditas, y luego... Y has ayunado, y luego... Te tomas un jugo verde. Y luego te tomas un jugo verde. Todo eso sí como por tres meses seguidos. Es ese tipo de relajación espiritual. Es una paz... Es una paz muy bonita, que si tú eres de las personas que medita o te entregas, la has sentido en algún momento. Pero si tú no has hecho esa relajación profunda a través de una buena meditación, no has interiorizado en esa paz, te sorprende. Y te sorprende de una manera maravillosa, porque haces como un... ¡Guau! Y yo te dije ese día, ¿no quieres hacer ejercicio y no vayas? Sí, sí, sí. ¿No vayas? Sí, sí fui. Mira, por ejemplo, preguntando si la terapia es por video o por llamada telefónica, y cuando tú estés en otro país, no, miren, la terapia es que ustedes se van a acostar a dormir así, empillamados. Y yo a trabajar. Y listo. Ustedes mientras están durmiendo, nena les está haciendo la terapia. Así es fácil. Ustedes duermen y yo trabajo. O sea, por ejemplo, a las nueve, en Europa es muy fácil, porque en Europa, como están adelantados, cuando yo estoy aquí a las ocho de la noche, ellos ya están raquete en madrugada, entonces mientras ellos duermen, yo aquí estoy trabajando por una hora y media. Y cuando se levantan en la mañana, ¡guau! Sienten así como que ¡guau! Aquí en Estados Unidos, te tienes que ir a dormir tempranito, para que yo te vaya, te hago la terapia, como a las nueve, nueve y media, ya puedes estar en la cama y te levantas al otro día. ¿No es que te vas a estar siempre dormido, nena? ¿O se puede uno hacer? Es que funciona mucho mejor cuando te vas a dormir. Ah, por la que se está reparando la energía, energía reparadora, que está sana. No le pones resistencia. Repara cuando duerme, claro, tiene sentido. No le pones resistencia. Vamos a cerrar la noche con compartir tu información. La red social de nena es nena underscore gusti. ¿Tienes algún teléfono o correo electrónico que puedas compartir ahorita por aquí? En Instagram está todo. No lo vamos a hacer porque en Instagram, si van a mi Instagram, es arroba nena guión bajo agustí. Si quieren ver, por ejemplo, videos bien informativos de mi terapia, vayan a mi canal de YouTube, Nena Agustí Buena Vibra. Ahí hay un montón de charlas, de conferencias, de entrevistas. Hay un video muy explicativo de lo que es la terapia de energía cuántica. Y la verdad es que ahí está todo. Y si tienen dudas, me escriben por WhatsApp, me llaman, y yo les contesto. Ah, bueno. Buenísimo, perfecto. Muchas gracias, nena, por tu tiempo. Tenemos que apuntar la tuya de febrero. Sí, ya, ya quiero. Espero que hayan aprovechado esta información, que se identifiquen con lo que mejor les resuena el corazón. Y bueno, bienvenidos al 2020. Aquí vamos. Sí, es lindo que todos tengamos, podamos utilizar la tecnología, pero siempre con la conciencia. Así es. Así es, César. Te quiero mucho, Ruy Reina. Feliz noche, igualmente. Gracias a todos. Te quiero. Gracias. Gracias a todos. Saludos, Ruy. Un abrazo. Un abrazo.